Oiga, amiga, oiga, me quería preguntar si por aquí... No, amigo, tranquilo, respira, que se está ahogando, ¿qué pasó? Lo que pasa es que se han intertado en mi casa. ¿Sabes cómo quisiera ser puntual, oiga? Puntual como en la alcaldía, me imagino. ¿Cómo? Es que la alcaldía está cumpliendo sus promesas de entregar obras hermosas, como por ejemplo la inauguración de la Plaza José Joaquín de Olmedo y la Plaza Bicentenario. Ah, sí, yo estuve ahí hace poquito y en el Bicentenario levantaron 20 esculturas de bronce y conmemoración a los próceres que participaron en la Revolución de Octubre. Oigan, justo yo voy para allá, de hecho les quería preguntar cómo... Ah, y otra cosa que fue puntual fue la capacitación de comerciantes autónomos en la Feria Gastronómica de Pascuales. Oigan, voy a llegar tarde, lo único que les quería preguntar era cómo... Ah, y también este jueves fue la sesión de consejo a través de la cooperativa Sergio Toral II. Ah, sí, yo vi esa noticia en Guayaclic. Ahí presentaron el proyecto Techado y la transformación de la cancha deportiva Sergio Toral II. Y también dijo que en febrero se va a inaugurar el agua potable y van a hacer una limpieza al canal 86, lo cual es clave para el desfogue de aguas. Oigan, de seguro se entrega todo y a tiempo. Lo único que les quería preguntar es si por aquí pasaba el bus que me llevaba al centro. No. Voy a llegar tarde otra vez, pero ¿saben qué? Muchas gracias por la información. Llegará tardísimo. Bueno. Bueno. Bien. знаю. CC por Antarctica Films Argentina